¿Cómo te sientes con este campeón de campeones? Dos títulos que consigue Chivas Tapatío en menos de dos semanas. Estoy muy contento, sinceramente, y más contento por estos jugadores que se han entregado completamente, que han entendido lo que es el profesional, lo que se tiene que hacer para seguir avanzando en esta profesión y entienden definitivamente que nada se les regala, que todo esto es en base a su trabajo diario y a lo que vienen y muestran aquí en la cancha. Estoy orgulloso porque muchos de estos jugadores deberían de tener oportunidad en primera división, inclusive hasta otros clubes deberían levantar la mano por algunos de ellos porque es difícil que todos tengan cabida en Chivas. Pero todos destacan justamente tu trabajo, lo que nos has apoyado como entrenador y este trabajo que a ti también te lleva ahora a otra oportunidad con la selección. Yo soy un enfadoso de primera, estoy detrás de ellos nada más, les estoy dando lata, los estoy presionando, los estoy chigiendo y esa es mi forma porque considero que si todo fuera light, si todo fuera a entrenar menos, cómo hacer menos, creo que sería muy difícil conseguir este tipo de situaciones. Ubico el tipo de plantel que es, lo estudié bastante bien y entendí lo que se tenía que hacer. Era complicado porque no es un plantel único, es decir, tenemos un entorno el cual influye mucho porque tú volteas, estás en una cancha trabajando y ves que hay otras categorías descansando o otros que empiezan casi igual a la par que tuyo y terminan antes y no es sencillo. Entonces, demostrarles que se tiene que trabajar para conseguir cosas, me llena de orgullo por ellos, sinceramente. ¿Te duele dejar a Chivas Tapatío? Sí, son grandes muchachos, me han enseñado también muchísimas cosas, estoy muy agradecido con ellos, pero lo que sí es claro que no me despido definitivamente. ¿Por qué? Porque ya en este momento se van algunos conmigo a selección nacional, hay otros que no tienen en el radar y que en algún momento me gustaría también convocarlos, me gustaría ponerlos ahí. ¿Por qué? Porque lo han demostrado aquí, lo han demostrado aquí. Simplemente no es sencillo que todos ellos ocupen una plaza en primera división, porque hay mucha gente también en primera, pero en algún momento que también se desocupió un lugar, porque no todos los equipos de primera división te van a prestar a los jugadores, darle cabida también a la gente de estas divisiones que también hacen un gran esfuerzo. Gerardo, y ahora hablando un poquito de selección, ¿cómo hacer que no se pierda una generación que es la que te toca a ti hoy? Porque al final no se tiene Olímpicos, no se tiene todo ese proceso y que no se puede perder dos generaciones. Sí, hay una situación ahí muy complicada y al final de cuentas es real, es decir, no estamos en Mundial Sub-20, no estamos en Olimpiadas, sí es cierto, hay muchos jugadores que se te pueden quedar en el limbo, entonces hay que trabajar con ellos también, buscar darles un impulso hacia la selección mayor y empezar a trabajar con las categorías que están por debajo de esos años para empezar a formar lo que podría ser después de lo que sigue esta Olimpiada. Los jugadores tienen calidad de primera división, pero tú como técnico también la tienes, ¿estás contento con la decisión de estar en selección o también una revancha en un futuro para estar en primera división? Mira, las decisiones se toman y lo que decidas es lo mejor definitivamente, es una labor titánica lo que hay que hacer en selección nacional, la tengo bien clara y por eso lo asumo, si fuese algo sencillo no sé si sería para mí, me parece que me gusta ir a grandes retos y por eso lo tomo, la decisión será lo que es al final de cuentas el resultado, pero trabajaré de manera muy honesta y duro para que al final de cuentas lo que ocurra quedar como el día de hoy tranquilo conmigo mismo, eso es lo principal que veo. ¿Qué te dijo a Mauri después de este título y con la realidad de que ya te bajas? He hablado poco al respecto con él, simplemente ahorita me he agradecido por lo que he hecho con la institución, espero y todo el mundo vea ahí también lo que es trabajar y a pesar de que no soy alguien de chiva, de chico, se dan cuenta que con profesionalismo y trabajo duro se puede llegar a cualquier institución y aportar, de esa parte me siento muy orgulloso. ¿Sí? Gracias.